Somos una profesión con gran vocación, trabajamos con esmero y con el corazón. No importa el clima, la región o el lugar, nuestra misión es ayudar a una mamá a vigilar su gestación, a disfrutar cada segundo y tratar de ser feliz. Hay muchas cosas que una madre debe de cumplir para lograr un parto hermoso y un bebé sano y feliz. Escúchenme, José Trasoy, compartiendo con ustedes la voz de mi interior, ya comprendí que mi destino es el mejor. Por eso hoy todos cantamos por una maternidad sana y feliz. Escúchenme, para todos los obstetras dedico esta canción, reafirmando el compromiso de garantizar el juramento de la profesión. Somos una profesión con gran vocación, trabajamos con esmero y con el corazón. No importa el clima, la región o el lugar, nuestra misión es ayudar a una mamá a vigilar su gestación, a disfrutar cada segundo y tratar de ser feliz. Hay muchas cosas que una madre debe de cumplir para lograr un parto hermoso y un bebé sano y feliz. Escúchenme, José Trasoy, compartiendo con ustedes la voz de mi interior, ya comprendí que mi destino es el mejor. Por eso hoy todos cantamos por una maternidad sana y feliz. Escúchenme, para todos los obstetras dedico esta canción, reafirmando el compromiso de garantizar el juramento de la profesión. Aquí estoy, José Trasoy, compartiendo con ustedes la voz de mi interior, ya comprendí que mi destino es el mejor. Por eso hoy todos cantamos por una maternidad sana y feliz. Escúchenme, para todos los obstetras dedico esta canción, reafirmando el compromiso de garantizar el juramento de la profesión. Escúchenme, para todos los obstetras dedico esta canción, reafirmando el compromiso de la profesión.